¿Ahí en las piedritas? ¡Qué mal! ¡Así bien! ¡Ah! ¡Ay la iguana! ¡Ay la iguana! ¡Hola amores! Hoy es domingo, domingo de video y me da mucho gusto poder haber estado con ustedes otro domingo, porque la verdad creí que este domingo no se nos iba a hacer, pero aquí está el video. Por si no se logra el domingo... ¡Hola amores! Lamento no haber estado con ustedes el domingo, pero la verdad es que ando para acá y para el otro lado y yo creí que sí iba a estar el video el domingo, pero pues no se nos hizo, pero es por eso que está el día de hoy, pero no hay problema, aquí estamos. Como verán, no estoy en mi casa, entonces ha sido como todo un reto grabar este video, pero en serio espero con todo mi bello corazoncito que esté el domingo arriba. El día de hoy vamos a tomar fotos en lugares feos y no me gustaría llamarlos como lugares feos, 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 porque no es como que estén feos, 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 pero sí son como lugares comunes o lugares equis los que vamos a utilizar y la verdad para que te cuento el resultado quedó muy, muy padre, yo creo que mejor de lo que imaginé. Absolutamente todas las fotos las tomamos con el teléfono, o sea, con la cámara de mi teléfono y esto quiero decirles que no necesitan como que la cámara súper profesional y es más, las tomó mi novio, entonces no es como que tampoco necesitas el súper fotógrafo o la persona que conozca de todo este asunto de fotografía y nada. La verdad es que hay que tomar muchas fotos y tener mucha, mucha paciencia. Oigan, antes de empezar este video me encantaría agradecerles a mi mejor amigo Ángel y a mi novia Ismael por ayudarme, por apoyarme, porque sin ellos no hubiese hecho este video, porque la verdad es que sí es un show. Tercamos aproximadamente dos horas, dos horas y media en lo que encontrábamos el lugar y dábamos vueltas y tomábamos fotos y como les decía tomamos muchas, muchas, muchas fotos y al final yo escogí como las mejor sillas. Y por este video también voy a estar como que calificando según yo las fotos, pero en la parte de abajo me puedes decir cuál es tu favorita, que yo durante el video te lo voy a ir contando. Ahora sí, ya se los prometo, ahora sí sin más rodeos, vamos a verlo. ¡Ey! Camarógrafo estrella. La verdad es que yo pensé que iba a ser muy, muy, muy difícil y sí tenía miedo como para empezar, pero luego me fui soltando bastante y diciendo allá y acá y ahora acá quiero tomar la foto. Entonces escogí un arbolito que estaba en la casa de mis padres y no es como que el wow súper arbolito más bonito del mundo, la verdad es que era un arbolito súper simple y también les tengo que confesar que no soy como que la señorita modelo. Entonces tengo como que mi súper pose clásica que es como que... ¡Hola! La verdad es que la foto me gustó bastante, bastante y como que de ahí empecé a agarrar vuelo para las demás, saben, como que agarre confianza. El resultado final es este que están viendo en su pantalla y la verdad me encanta, me encanta, siento que es como que muy coqueto, como que te coqueteo, pero no tan descaradamente. Y la calificación a esta foto yo le daría un 8, pero la verdad es que si me gusta mucho como quedó, entonces le vamos a dar un 9. No puedo darle al 10 porque no es como que la wow súper foto, costó un montón de trabajo ni nada, entonces yo creo que con un 9 es más que suficiente. Empecemos acercándonos al puesto de frutas así como que... Y la señora nos invitó un poquito de sandía, que es lo que estaba vendiendo, y yo así de... ¡Señora mía! Así como que amiguita, conocida. Y le dije, oiga, ¿nos podemos tomar una foto con la fruta? Y la señora se murió de la risa, pero me dijo, pues sí, le dije, le voy a comprar señora, le compro pero me puedo tomar una foto con su fruta, y me dijo, pues órale, ¿no? Y ahí vamos. No sé en qué estaba pensando. Según la idea de esta foto es como que estoy viendo como que sandía me voy a llevar, y oh, me hablan por allá, y un saludo. Pero la verdad es que yo esperaba algo más de la foto con la fruta, entonces le voy a dar un 9. Para la tercera foto estaba yo buscando como un letrero del que yo me pudiera como que colgar del color, o sea, un letrero en la calle cualquiera, y no lo encontramos, al menos uno que me gustara así, que no fuera como que tanta letra y tanto dibujo. Yo ya me he tomado fotos con letreros, como unas dos veces les voy a dejar las fotos aquí, y si las fotos no están aquí es que no las encontré y que están viendo otra cosa. Y yo quería repetir esto para este video, pero no encontré como el letrero que quería, entonces lo que hice fue robarme el color de una pared. Andábamos buscando un letrero para robarnos el color de su pared, pero encontramos en cambio esto. y vamos a robarnos el color por acá donde no nos ven. Acá la vuelta, la vuelta. Acá está más escondido, pero miren qué bonito. Y aquí de nuevo la apliqué, ya saben, en pensativa. Porque la verdad es que no me acomodaba, o sea, intentamos que yo brincara, y que wuuu, que divertido, o sea, en plena calle amiguitos, en plena calle. Y no sé, no me sentía cómoda con esto, y además cuando brincaba como que en la foto mi cabeza se mochaba. Entonces, esta fue la foto que más me gustó. También me gusta bastante, pero creo que es muy simple, y no sé si estoy siendo como que muy dura contigo, pero le voy a dar un 7, porque creo que es muy simple y muy básica, aunque quedó muy muy bien. Le voy a dar un 7, 7.5, va que no ando yo llorando por los rincones. Un 7 casi 8, o sea, entonces le voy a dar un 7 casi 8, 7.5. Y no sé, ustedes díganme si eso me merezco en esa foto, o quizá un 6 o un 9. Luego no sé por qué se nos ocurrió ir a un callejón. A un callejón a buscar como la que la casa más vieja de todas las casas que están ahí. O sea, ya nadie vive ahí, es como una casa de ladrillos super equis, pero tiene una ventana muy muy padre, entonces nos aprovechamos como de la ventana. Este, vamos ahora a intentar tomar fotos ahí. Se supone que esto es como un callejón. Y pues queremos sacarle provecho a la pared. Y esa puerta creo que me agrada. Y también esa ventana me agrada algo. Pásale, pásale. Salen los humores al rato. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Espérate, espérate, espérate. Y, de nuevo, no sabía qué pose hacer, entonces yo no quería hacer otra vez la ventana, no soy pensativa. Entonces, no sé por qué se me dio como el, oh, soy super poderla, oh, sí, oh. Ahí sí es como que, mira la que te gusta. Así. Es tan rara esta pose y no sé si la publicaría en mi Instagram porque no creo que sea como muy yo. Pero, pues, ahí quedó la foto y yo lo que quería hacer es que no se viera como que aquí al lado de la ventana, aquí. No quería que fuera así, ¿saben? Entonces, por eso hice esa pose medio marciana de diva. 8.5. Vamos a darle esa foto en 8.5 porque sí me costó mucho trabajo. Bueno, esta foto también fue súper, 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 súper fácil hacerla. Yo ya había visto estas fotos ya antes y la tenía como en mi cabecita de, oh, una foto en la carretera. Ya sabes, oh, las chicas en California, mmm, la carretera. Y, pues, tenía yo esa idea y la verdad que salió bastante bien y la tomamos muy, muy, muy rápido. Porque sentarse en la carretera en pleno sol es suicidio. Se supone que voy a estar sentada ahí. Bueno, ahí no. O sea, no, ahorita voy a estar sentada ahí. Hacia allá para hacer la foto. Ahí está el mío y mi amigacho. A ver. Para que no me queme mi colita. Ahí nos encontramos eso. Que no se vea eso. Sí, sí, sí. No, no viene acá, dale. Tienes tiempo. Para hacer la cosa más equis de este mundo, la verdad creo que también quedó bastante bien la foto. Y yo creo que le voy a dar un 8. Un bonito 8 le voy a dar. Obviamente dejé como la mejor foto para el final. Bueno, yo creo que es como que la mejor foto. Y es así, es así de plano la imprimo. Vaya, está hermosísima la foto. Y esta foto la tomamos muy cerca de donde estaba la fruta. Entonces era como ir a un lugar y tomar dos fotos que la verdad quedaron bastante bien. Y es en un arbolito, una bugambilia. Y créanme, era un restaurante. Un restaurante X en medio de la carretera. Y tenía un arbolito, una bugambilia que estaba pues bonita. Entonces aproveché la bugambilia para tomarme una foto. Y quedó divina, divina. Para ese lugar mi supuesta pose fue como que... Libertad, naturaleza y pajaritos. Entonces fue como que muy inspiracional. Y el resultado me encantó, me encantó, me encantó, me encantó amores. Y es esta foto. Obviamente pues ya les dije me encantó, me encantó, me encantó. Entonces ya saben que a esta foto le he puesto un pello 10. Y esta foto, no sé, la tengo que imprimir. Así que la voy a autografiar, le voy a dar un beso ahí. Está muy, muy, muy bonita. Y bueno amores, eso fue todo, todo, todo por el video de hoy. Como vieron es la cosa más bonita de este mundo. Ir a tomarse fotos, aunque sean lugares feos. O sea, no necesitas como que estar en la Torre de París para tomarte una buena foto. Incluso podrías tomarte una mala foto en la Torre de París. Pero puedes conseguir cualquier lugar, cualquier esquina, verle como ese lado bonito a la cosa más X de este mundo. También tiene que ver mucho tu pose, tu actitud, un poquito la edición, tu outfit y demás. Y esas son como que las cosas que van a hacer que la foto más X del mundo sea una foto muy bonita, muy, muy bonita. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, no se te olvide suscribirte en la parte de abajo y darle click a la campanita. Yo también les digo a los que se acaban de suscribir que me dejen un changuito en la parte de abajo, que es como un código secreto para saber quiénes son los nuevos y poderles dar un bonito abrazo virtual de bienvenida. Si te gustó este video también no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos, con tus amigas porque eso a mí me ayuda muchísimo y además a mí también me gusta que lo compartas. Por cierto, me encanta decirles síganme en Instagram y que ustedes me sigan, es una maravilla. No se te olvide que te quiero muchísimo, 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 muchísimo. Te mando un beso tototote y un abrazo totototote y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Tienes tiempo, tienes tiempo. Dale, una, dos, tres.